3C con el auspicio de Clos de Fou, vinos puros y de origen, vive diferente, agua mineral termal Jaüel y tratoría, simplemente gourmet. Presenta Chile Lindo, cuarta temporada. Hoy comenzamos una nueva temporada de Chile Lindo. Junto a los mejores invitados, les mostraremos los paisajes más increíbles de nuestro país. Y aquí estamos, en tu desierto. Ese mismo que te ha inspirado tanto y que quieres tanto también. Viajaremos de norte a sur, haciendo nuevos amigos y conociendo tradiciones. Oiga, déjeme presentarla porque la gente la quiere conocer. Ah, ya, muy bien. Sí, ¿no? Donde tendremos el tiempo de conocer a cada uno de nuestros invitados en los escenarios más salvajes de nuestra tierra. A mí me gustaba desde chica como asomarme en los mundos ajenos, mirar para adentro de las casas, mirar por la ventana. Siempre me ha gustado. Cuando la gente dice que es lo máximo tener hijos y todo, suena como un cliché, es que realmente es lo máximo. Dile un buen, buen chinero así. ¿Quién le trajiste manzana? ¿Manzanita? ¡Manzanita te tengo! ¡Chiquilla! En Europa, en Estados Unidos, los deportistas los apoyan mucho más. En Chile, la verdad es que nos miran como si estuviéramos jugando, como si fuéramos un joven. Acompáñenme en esta nueva temporada, que comenzamos en Puerto Natales, junto al gimnasta Tomás González. ¡Qué gran país! Chile Lindo, cuarta temporada. Vestida de pescador profesional, comenzamos un nuevo capítulo. Y aunque no me crean, ese que está ahí atrás es mi invitado, Tomás González, nuestro gimnasta olímpico. Estamos en Puerto Natales, comenzando un nuevo capítulo de Chile Lindo. Hoy comienzo mi viaje junto a uno de los máximos exponentes del deporte nacional. En una disciplina muy poco popular y que requiere mucho entrenamiento, habilidad y sobre todo sacrificio. Es el gimnasta olímpico Tomás González. Un hombre que a pesar de haber viajado por muchos países, nunca tiene el tiempo para pasear. Siempre está concentrado, entrenando o preparándose para sus competencias, lo que le ha dejado muy poco tiempo para conocer y disfrutar. Los próximos días que pasaremos en Puerto Natales serán para él una oportunidad para detenerse y descansar. Y eso quedará en manos del Hotel Remot. Tomás, llegamos. Por fin llegamos. Bienvenido. ¿A quién nos están esperando, creo? Ya, bueno, sí, por lo mejor. Muy educado Tomás, ¿viste? Qué bonito. Sí, increíble. ¿Te lo esperabas así? No, había visto fotos, pero te la acasiste. Es bonito. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a Remota. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Que disfruten mucho de su estadía. Muchas gracias. Los estamos esperando a las llaves de sus habitaciones. Oiga, estamos felices de llegar aquí. Qué bueno, nosotros estamos felices de que hayan venido. En medio de la pampa más extrema se ubica el Remota, un hotel que, como su nombre lo dice, queda lejos de todo, en uno de los paisajes más bellos del mundo. La arquitectura inspirada en las tradicionales estancias magallánicas nos dan calor y la comodidad necesaria para pasar unos días de descanso y tranquilidad junto a Tomás. Acá no hemos participado en el Anas Natales. Oye, nunca habíamos tenido una recepción tan cariñosa. Mira, ya, ¿a dónde? Bueno, Tomás, ¿es que es la habitación de él? Sí, venga. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me gusta que sea alto el techo, la madera, todo, en verdad. Está increíble la pieza, la cama. Me gusta, es como... estar adentro de un bosque. Nunca pensé que iba a estar en un lugar así, tan tranquilo, tan bonito. Gladista, increíble, en verdad, ese es todo. Al conocer a Tomás veo en él un hombre tímido, muy introvertido y humilde, que está aprendiendo a lidiar con el cariño y admiración de la gente. Todos quieren conversar con él, sacarse una foto o simplemente conocerlo. ¿Qué tal? No, 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 no. Estás hecho pasar a una vez. No me voy a ir. 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 Ahí está su habitación. Yo todavía estoy esperando mi pieza. Ya, váyanse. Vamos, vamos, vamos. Esto debe estar como en medio la naturaleza. Sí. Oye, ya, siéntense conmigo aquí, mira, a ver. Siéntense, ¿verdad? Ya, como un cheo. ¿Qué les pareció? Muy sencilla, una persona muy sencilla, de hecho igual en la televisión como que proyecta eso en realidad. ¿Querían conocerlo ustedes? Ellas terminaron su turno, están haciendo una extra solamente por él. ¿En serio? Terminamos el turno a las 5 de la tarde y estábamos por él, esperándolo. Bueno, en la tarde tenemos una competencia de ruedas, de rondas, de spagats. Tomás, ¿están preparadas? ¿Le avisaron? Sí. En realidad recibimos más tarde porque nos dijeron mi cine. Ah, mi cine, sí. Yo traje mi malla, traje la malla, listo. Ya, chiquilla, gracias. Muchas gracias. Por recibirnos. Se pasaron, nos vemos más ratito. Yo les digo que lo hacen bien este día. Sí, lo vamos a pasar chancho. Ya, gracias. Chao. Qué simpática, están todas emocionadas porque está tomada aquí. Me encantó, nos seguían y todo. Bonita vista. Y con Tomás González, que me lo robé solo para mí, increíble. Tomás, aquí en la playita, hotel remota, que le dicen. Yo te traje este vinito Claude Fou, exquisito, Cabernet Sauvignon. Para que conversemos y empecemos a disfrutar estos días aquí en este hotel. Increíble, nunca pensé que iba a venir acá a Puerto Natales y obviamente te agradezco la invitación. Estoy feliz de estar acá. Yo sé que todas están envidiosas porque estáis aquí conmigo y que te va a poder preguntar lo que yo quiera. Yo sé. Oye, ¿probaste el vinito? Sí. Salud. Salud. Muy rico. Súper rico, es diferente. Exquisito. A mí es como un vino femenino así. Ideal para que empecemos estos días aquí, que esperemos te relajes. Sí, de todas maneras. Yo creo que ya con el paisaje que hay uno se relaja. Así que vamos a hacer altas cosas. Muy frutales, se nos está yendo al sur. Sí. Viajamos alrededor de 90 kilómetros, aproximados 80 desde Puerto Natales hacia el sur, porque hoy día tenemos un día de aventuras maravillosas. Nosotros tomamos estas bicicletas para llegar al río Rubens, donde vamos a caminar a través del bosque. Vamos a ver si podemos pescar un poco. Entrate. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Cuando chico íbamos con mi papá a pescar, así que hace tiempo que no lo hago, pero tengo hartas ganas de volver a la pesca. ¿Qué es lo que más te dan ganas de hacer ahora que ya tienes más tiempo libre, que no estás tan ajetreado? Me gusta la actividad del aire libre. De hecho, para mí esta es una oportunidad súper buena. Tenía hartas ganas de salir como para Santiago, hacer cosas distintas. Estoy acostumbrado a estar como más encerrado, quizás en un gimnasio, tantas horas entrenando. Yo estoy feliz. Oye, pero cuando terminaste los Juegos Olímpicos, se terminó, dijiste ya, logré mi meta. Soy cuarto en el mundo. ¿Qué era lo primero que querías hacer? Quería descansar un poco porque la preparación fue demasiado intensa. Quería celebrar con mis amigos, con mi familia. Quería estar un poco más tranquilo. Creo que el ritmo fue muy desgastador, así que eso tenía ganas. Como de compartir como esta alegría con mis más cercanos y descansar un poco. Hay mucha gente que le gustaría saber, Tomás, el momento de los Juegos Olímpicos, la copucha. Cuando estabas ahí ya hiciste el primer salto, ¿verdad? Sí. El salto que fue perfecto, así como que alabado en todas partes. Sí. Y te paraste y saludaste así, cuando hiciste este ejemplo que me encanta. ¿Qué sentiste? La verdad es que después del primer salto se siente como que hay una liberación de tensión importante, porque es el salto más difícil. Como que uno rompe el hielo con ese salto. Sale a este gimnasio enorme con todo el mundo, con las luces, las cámaras. Anuncia en tu nombre, uno saluda y ya... Es como una situación muy intensa. Sí, pero cuando ya viste que lo habías hecho bien. Sí, ahí como que te baja un poco la tensión. Pero dijiste, ¡Bien! ¿Qué fue lo que gritaste, por ejemplo? Que yo te vi, tu cara de felicidad. Yo creo que algún cara... Sí. Sí, pero algo así de haber dicho y... Oye, se nos está aumentando la dificultad. Sí, nos pusieron extremos. Yo te dije que era un paseo extremo. ¡Te he hecho una carrera! Ya, vamos. Nuestro paseo termina en un hermoso bosque de lenga que esconde el río Rubens. Un paraíso para los amantes de la pesca con mosca, ya que en sus aguas abundan las truchas. Un equipo listo y toda la indumentaria para convertirnos en verdaderos pescadores, Tomás. Buenísimo. Vamos a hacer pesca con mosca. Nos vamos a meter al agua. Sí, además en este bosque de lengas maravilloso. Que uno de los pocos nos decían que todavía quedan nativos aquí en la zona. Y mira, te digo algo que me gusta mucho a mí de esto, es este líquen que es la barba de viejo. Que solo crece en lugares donde el aire es muy puro. ¿Sí? Sí. Y esto en una ciudad, en Santiago, entonces jamás lo va a ver. Pero mira, yo va a hacer algo que me lo voy a permitir. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Mi doble. Tu doble. Mira, Tomás. ¿Por qué el bigote, Tomás? No sé, nació desde muy chico. O sea, desde muy chico. Desde los 19, más o menos, cuando quería verme más grande. Y decidí dejarme el bigote. Mi papá usó toda la vida bigote. Y quedaron ahí. Y cuando empezaste a ver que todos los Facebook, todos los Twitter, toda la gente se dibujaba un bigote, se pintaba un bigote. Y estábamos todos iguales a ti. A la Olimpíada te emocionaste, dijiste. Me dio risa, en verdad. Pero obvio que siempre es como que uno siente bien cuando veo tanto apoyo. Pero de repente me empecé a dar cuenta de que todas las mujeres se ponían bigote y había páginas del bigote olímpico. Y me dio risa, en verdad. Ahora ya no te lo podéis sacar, Tomás. No, pues. Ya llevo como mi sello. ¿Es tu sello? Sí, pues. Tomás. Lo voy a patentar. El gimnasta de bigote. Ya, vamos a la pesca porque estamos con nuestro guía que nos está esperando. Pero nos van a hacer una clase magistral de pesca. Si no pescamos, somos bien pavos. La pesca con mosca no tiene mucho que ver con la pesca tradicional que todos conocemos cuando niños. La pesca con mosca es un poco más técnica, es un poco más... Se ve un poco más complicada, pero no lo es. Vamos a utilizar una técnica que se llama la pesca con streamers. Son moscas un poco más grandes, de mayor tamaño, que imitan pequeños pececitos o pequeños... Ya sea sanguijuelas, colombrices... ¿Qué podemos sacar aquí? Truchas marrón. ¿Trucha marrón? Trucha marrón y en alguna época podemos pescar Sierra Brown, que son las mismas marrones... Pero bajan al mar, al océano atlántico, viven toda su vida ahí... Y vuelven a hablar del mar, como los salmones. Ah, mira. Ya, mano a la obra. La idea es que al hacer el movimiento hacia atrás, va sobre tu cabeza. Nunca ni por el lado, ni por el otro lado, sino que está sobre tu cabeza hacia atrás. De nuevo adelante. Eso. Suelta, suelta la línea. Esta línea dale más. Ah, más. Espérate. Pum, levanta. Y salga. Eso. Y ahí va adelante. Por ahí sí, vamos, a ver, dale. Buena. Perfecto. Ya, ya, ya. Eso es. Muy bien. Con rapidez también, con aceleración. Todos los profesores y toda la gente que vienen, le enseñan solo a tomar. Perfecto. Porque lo quieren tanto, lo encuentran tan entretenido, que se olviden de uno. Pues sí, yo tengo que aprender a pescar solita nomás aquí. Pero como yo, la llevo, estoy calladita aquí al lado. A ver si saco algo antes que... Buena. Eso. Vale, eso. ¡Eco! Cuidado. Parece que no aprendí. Espérate. Entonces, tengo que sacar la línea. Poner el dedo. No sé más por el lado. O sea, hay que hacer la silla o da lo mismo. Ahí no se hace más por el lado porque estáis tú ahí. Porque, ya. Y ahí no va. No va tan atrás. Es un movimiento mucho más suavecito y más tranquilo. No estáis pegando la silla. Ya. Es un lápiz. Es que uno se emociona porque cree que si le pega más fuerte los pescados van a llegar. No, no es un lápiz. Es un lápiz. Lo y hace.. Estoy feliz de estar acá pescando con mosca. Es tanta naturaleza. Vimos un marchín pescador. que creo que es un buen indicio ya que está casando acá. Vamos a bajar un poco, a ver si encontramos algunas truchas. Es difícil, pero vamos a ver si tenemos suerte nomás. Estamos como venas. Ya. Ya. Me dejaron sola. Me fueron un poco y me dejaron sola. Qué mejor que estar aquí vestida de pescador que hace posicionarse, el rol y creer que sea una pescadora profesional. Está Tomás en el río disfrutando, pescando, lo veo feliz. Medio complicado, pero contento. Nuestra guía que dice que nos va a sacar una trucha, pero si no, qué importa porque este día es maravilloso. Y estamos haciendo una de las cosas más complicadas. Pero vivir esta experiencia es lo que se agradece enormemente. de los héroes. Miren, ese árbol que está ahí tiene los dihueñes, que son estos que te mostraba. Mira, ves cómo crecen, nacen de la ramita. no pueden comerse cualquier cosa que se encuentre en el bosque, dirían las mamás, pero los digueñes sí. ¿Lo queréis probar? Sí, yo voy a probar. ¿Viste? No tiene mucho sabor, es blandito. Personalmente, no, estos son mis favoritos. Los indígenas de la zona, este digueñes era parte importante de su dieta, de su alimento diario. Es una especial, pero es bonito, es bonito ver cómo crece y el fruto que da. Sí, nunca lo he visto, estos frutos son bonitos. Digueñes, recién sacaditos de las lencas. Este inmenso bosque magallánico es uno de los más antiguos de la zona de Puerto Natales, y que ha logrado sobrevivir casi intacto. Durante la colonización del siglo XX, muchos de estos árboles fueron derribados para despejar terrenos o construir casas. ¡Mira, por favor! Estamos pescando y hay granizo, es agua-nieve, ¡mira con copitas de nieve! Para que vean que dentro de todo lo que es un rapasadien, es sacrificado, hace frío, ¡mira! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ahora que vengan las truchas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que ni yo ni mis compañeros de pesca logramos conseguir algo doy por finalizado el día de pez. Así que yo creo que es hora de volver a casa. Un poquito más, un poquito más, a ver si pescamos algo y a truchas, vengan a mí. Para disfrutar bien de este picnic yo te traje un regalo, yo traje esta agüita jawel, Agüita de la cordillera. ¿Qué tal? Súper rico. ¿Sabes que tiene el primer lugar en las aguas minerales de Chile? Y es diferente. Sí, es diferente. Baja el sol. Me encanta. Tú siempre quisiste seguir en la gimnasia, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que cambiaste el rumbo. Desde muy chico tenía claro que lo que yo quería era ser gimnasta. Pero sí, cuando fui como ya entrené más en la adolescencia y todo, me cuestioné harto el tema de seguir entrenando. Porque uno ve a todos tus compañeros, tus amigos que están como saliendo a fiestas, conociendo gente. Y uno al contrario, pues cada vez es como más concentrado en el gimnasio, más aislado del resto. Entonces, obviamente uno se cuestiona. El hecho de decir que uno en verdad va a ser feliz, como apartándose un poco de la sociedad. ¿Es tan así? ¿Fue tan duro? Sí. ¿Fue tan solo? Sí, desde muy chico. Siempre tenía algún campeonato, tener que cumplir como con más responsabilidades de las que un niño de 10 años tiene que cumplir, por ejemplo. Tengo mi grupo de amigos del colegio hasta el día de hoy, pero tuve que dejar de lado varias actividades. Entonces, eso fue lo más difícil, ir en contra de la corriente siempre. Oye, ¿y fue muy difícil decidirte a elegir la disciplina de la gimnasia en un país donde no existía? Yo creo que fue mucho más difícil. Yo he abierto ya un poco camino a las futuras generaciones. A mí me costó como ir en contra totalmente de todo un sistema que no está diseñado para llegar al nivel más alto en el deporte. Y yo creo que obviamente las futuras generaciones hoy en día están en una posición mucho mejor de la que yo tuve. Como que les aviste el camino. Tú mismo me cuentas que te da rabia a veces que lo asocian, por ejemplo, las disciplinas así que son con el balón. Claro, en Chile, por ejemplo, la gimnasia está asociada mucho más a un deporte de mujeres, un deporte más femenino. Pero es algo que yo creo que aporto un poco con ampliarle también la mente a los chilenos y para que sepan de qué. Para allá iba yo. Porque tomar la decisión también de hacer gimnasia en un país como Chile, que es bien machista, los hombres tienen que jugar fútbol. Sí. Y por lo mismo siempre me sentí como desadaptado, entre comillas, en esta sociedad porque, claro, yo de repente me hacían comentarios como, no sé, pues se hacía el balón o se hacía con música. Entonces yo decía, pero ¿cómo no saben nada de gimnasia? Pero al final, claro, era una frustración, pero me dedicaba a hacer lo mío nomás. Y siempre estar como con mi objetivo claro y mirándose a los mejores países y tratando como de alcanzar el nivel de ellos. ¿Tuviste alguna vez la presión de la gente que decía, no, si no tienes una carrera profesional, algún título, no vas a llegar a ninguna parte? Siempre. Desde muy chico siempre está como ahí la presión de que uno tiene que estudiar algo y que si uno se dedica al deporte está perdiendo el tiempo. Y está todo este tema social también que te presiona constantemente. ¿A qué? A cumplir con una vida normal y pensar que el deporte no es lo que te va a sacar adelante. En otros lugares, no sé, en Europa, en Estados Unidos, los deportistas los apoyan mucho más, en las universidades se los pelean. En Chile, la verdad es que nos miran como si estuviéramos jugando, como si fuera un hobby. Por mi lado, como deportista, estoy tratando también de aportar en este cambio cultural. ¿Cómo se maneja el hecho de haber llegado como a la cima de lo que tú te proponías? ¿Qué viene ahora? Pues, es difícil, es buena la pregunta porque, por ejemplo, cuando pasaron los Juegos Olímpicos, pasó una semana y me costó como asignar de que ya había cumplido mi meta máxima en la vida, que era llegar a los Juegos Olímpicos. Y es como quedarse pensando, ¿y qué hago ahora? ¿Qué viene ahora? Yo decía, si compito en los Juegos Olímpicos me puedo morir tranquilo. De repente me di cuenta que ya pasó, que fui doble finalista olímpico, que saqué dos cuartos lugares, que fui el primer gimnasia chileno en estar en los Juegos Olímpicos en gimnasia, y que estuvo todo Chile como pendiente. Entonces, fue como mi meta máxima cumplida y dije, ya, no sé, fue raro. Fue raro el sentimiento como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué resolviste? ¿Qué vamos a hacer? Pues no, resolví que ahora viene otra etapa, que creo que lo más duro ya pasó. Estoy consciente de que aquí en adelante tampoco va a ser muy fácil, porque en Chile nunca es fácil conseguir apoyo y mantenerse en este nivel. Pero quiero disfrutar ahora un poco más la vida. Quiero combinar el alto rendimiento al cual he estado sometido todavía, con también recuperar un poco el lado social que tuve que dejar de lado desde muy chico. Pero seguir entrenando también y compitiendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque no podría dejar la gimnasia ahora en este minuto, que es como que estoy en lo más alto, y lo más importante, bueno, replantearse objetivos. Uno, dos, tres. Es una carrera a la chilena de gaucho. Lo que más me gusta de viajar son las distintas recetas que traigo de los diferentes lugares, porque no hay nada mejor que probar nuevos sabores. Y ahora lo podemos hacer acá, con pastas Trattoria, como esta que viene en caja importada directamente desde Italia y que solo demora seis minutos en esta lista. Trattoria invita a disfrutar cocinando, a darse un gusto y lucirse en la cocina. Trattoria. Simplemente gourmet. Trattoria. Deja. Trattoria. Vinimos donde Juan y Adán. Dos gauchos natalinos. Tengo la boca trabada. Del frío que hace. Para que nos inviten y nos enseñen el lugar y hacer una cabalgata bonita. Pero Hay un detalle ¿Cuál es? Que yo nunca he cabalgado, así que va a ser mi primera experiencia de cabalgata Esperemos que sea tanqui, yo creo que va a ser simple, ¿no? Sí, yo creo que sí, mira Él es Juan Hola Juan ¿Cómo le va? Muy bien Me gusta Juan porque está bien vestido para cabalgar, ¿veí? Tiene todo protegido Vale, hay que cuidarse del frío y del viento ¿Verdad? A tomar le falta una boina nomás para hacer un caucho ¿No? Ya tengo los bigotes ¿Este por mí? ¿Cómo se llama? Esta es la... La chueca ¿Por qué me habrá elegido esa a mí? ¿Algún mensaje subliminal? No ¿Cómo se llama? Pepa ¿Se porta bien? Se porta bien ¿Eso? ¿Eso? Bueno Tienen que dar instrucciones a mí porque no cacho como... Bueno, acá en la Patagonia, en Sudamérica, se toma la rienda con una sola mano Para llevar el caballo y para pararlo tiras para atrás ¿Hacia a mí? ¿Hacia tu cuerpo? Ya Siempre tenés que hacerle con la boca aquí Ya Entonces, vamos Cualquier movimiento grupo del caballo, tú aprietas las piernas hacia el caballo Y el equilibrio que me imagino que usted lo puede tener Sí, creo que se podría defender ¿Cómo te sientes arriba? Con un poco de susto, pero normal, supongo, va la primera vez Sí Ya, yo voy a ir a subirme al mío Pórtate bien ¿Vamos a ser amigas? Entonces, estamos listos con Juan y Adán Sí Nuestros amigos gauchos que nos van a evaluar ¿Sí? Después de esto nos van a decir si podemos convertirnos en verdaderos gauchos o no Jajaja Vamos, jinete Vamos, Tomás Un buen gaucho tiene La bombacha Claro, la bombacha, las botas, siempre la boina Siempre la boina Claro, la boina es como una bolsa que acumula harto la calor Ah, protege y abriga más Claro Pero igual yo he visto que los gauchos vienen cachabos, la usan toda así como Tiene que ir bien para el lado Por el sol igual, ya uno lo pone contra el sol ahí, qué sé yo Igual tenemos el poncho chalina que es para arrollarlo en el cuello Normalmente nosotros lo usamos así Cuando hace mucho frío, mucho viento tapamos los oídos y la boca Esa es la forma de usarlo La Patagonia está aislada de Chile La Patagonia chilena está aislada de Chile Sabemos que tenemos los campos de hielo Entonces nos cuesta más ir al norte Que ir hacia el lado argentino es más fácil Siempre hemos estado solos Entonces nosotros nos dedicamos a cuidar el ganado Andar con los perros, los caballos Pero no a conversar con la gente Siempre tendemos a tener una tendencia de más tímidos De no muy hablador De no muy social Pero es por la vida ¿Por qué han estado más solitos? Más solos que acompañados Siento que la vida del gaucho, del campo, es la mejor vida que puede haber ¿Sí? Sí Me siento como los Pincheira ¿Qué tal, Tomás? ¿La vueltecita? Bien, tranquilo Pensé que iba a ser Me iba a poner más nervioso Pero bien Adán Queremos saber algo Venga para acá Ponte aquí Me quedé de espaldas No hay que ver Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Ahora sí Yo sé que tú aquí Tienes una pista De Carrera a la Chilena ¿No? ¿Así se llama? Sí, Carrera a la Chilena, sí Ya, y usted nos enseña una ¿Nos muestra una? Claro, vamos a hacer una salida Para que más o menos vayan bien ¿Apostemos? ¿Por Juan o por Adán? Por Juan Nunca pensé Poder presenciar Una carrera chilena Y ahora tengo La oportunidad De dar la partida Así que démonos Meda vuelta Vamos a ver quién gana Cada uno está con nuestro Con el poncho Sí, tenemos nuestras apuestas Sí Así que vamos a ver quién gana ahora Es una carrera A la chilena De gauchos Atención Uno Dos Tres ¡Atención! ¡Mira! Súper. Y ganó rápido, yo pensé que no era tan rápido. ¿Ganó Adán? Sí. ¿Ganó Adán? Ganó Tomás. Por el poncho tenemos que cambiarnos todas apuestas. Sí. Así que terminé ganando. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Seco. ¿Quién es? Ahí está, ahí está. Tenemos una experiencia nueva. Increíble. ¡Qué bonito! ¡Bueno! Viste, qué bonito tener la oportunidad de venir, conocer a Juan, a Adán y saber más sobre la vida aquí en Puerto Natales, sobre la vida de los cauchos. Increíble. Increíble conocer más sobre la cultura de nuestro país, que este sector queda tan lejos, pero en verdad forma parte de Chile. Así que quiero aprovechar, ya que estamos acá en la cancha, donde se preparan los caballos, de una deuda que tú me habías dicho que sabías hacer muy bien el rondate. ¡No! Y ahora vamos a tener que hacer una competencia de rondate, a ver quién lo hace mejor. Yo pensé que se la había olvidado. Y aquí en la cancha, y así. Bueno, igual debo reconocer que uno de mis sueños era decir, voy a hacerme la rueda y el rondate con Tomás González. Así que voy a aceptar tu reto. Espérate, voy a calentar. ¿Cómo lo haces tú? También poco, después el movimiento articular. Este me gusta a mí porque... Sí, soy cool. ¿Cuántos días del hongao bajo la nieve? ¿Ah? Directamente desde Puerto Notález. 9.5. ¿Esa fue la rueda? ¿Cuántos, profesor? 9.5. ¿9.5? Estuvo muy bien. Estuvo bien, de verdad. Sí, sí. ¿Sí? Porque tú es chueca, por eso es 9.5. Lo que pasa es que con este bototón es más difícil. Mira, este es mi sueño. Cuando caigo aquí... Y levanto los brazos. Y levanto los brazos. ¿Cómo tiene que ser? Así. ¿Así nomás? Un poco con un ángulo. O pueden ser las mujeres lo hacen más... Ya no, como ya estoy comiendo toda la nieve. Deja de ser el salvo olímpico con el verdadero. Mira cómo está nevante. Ya, un salvo olímpico bajo la nieve. Mira. Uno, dos, tres. ¡Aplaudanlo! ¡Bravo! Un diez. Mira, Tomás, pero esto sí que es bonito. Mira, esto es un regalo. Mira. Ya, vámonos haciendo la rueda para allá. Ya, vámonos. Uno, dos, tres. Tres. Al atardecer, volvemos al remoto. Disfrutamos los últimos rayos de sol en su spa. Aprovechando el relajo que ofrece este espacio y mimetizándonos con el paisaje. Tomás, ¿qué se siente haber hecho historia en el deporte chileno? En lo personal, me llena de orgullo, obviamente, de hacer historia en mi país. Que, obviamente, me costó tanto llegar hasta donde llegué. Y ver hoy en día que la gente me reconoce, los niños también me felicitan y me admiran, para mí es un orgullo enorme. Siento que es un gran aporte al país y me llena como persona. Me hace sentir una persona mucho más valiosa y también como más feliz. Pero nosotros, ¿te hemos devuelto algo de eso? Hoy en día, bueno, la gente sabe un poco de mi trayectoria y valoran mucho mis resultados, pero es difícil. La gente a veces piensa que uno tiene todo solucionado, que ya tengo muchísimo apoyo. La verdad es que yo tuve la suerte este año de tener auspiciadores para los Juegos Olímpicos y aquí fue un año olímpico. Pero yo no sé, el próximo año, si es que voy a firmar de nuevo con alguna marca. Es complicado, uno siempre tiene que estar luchando. La gente a veces piensa que uno tiene todo solucionado, pero no es así. Y espero, eso sí, tener más apoyo, pero hasta ahora no hay nada seguro. Y la verdad es que es difícil para un deportista poder seguir con este nivel de apoyo en un país como Chile. Sobre todo, en mi caso, que soy uno. También la gente tiene que saber que un resultado a este nivel significa invertir muchísimo dinero y muchas otras cosas. Pero como estamos hablando del tema de dinero, también hay una inversión grande detrás de cada resultado y eso ha reflejado en los otros países que para poder tener un medallista tienen a 100 deportistas detrás luchando por ese cupo. O sea, hoy día, a pesar de haber sido el cuarto a nivel mundial, el único deportista chileno en lograr un éxito así y en esta disciplina, el tope finalmente es el financiamiento, ¿no? Sí, es un tema. En el deporte de alto rendimiento, si no hay resultados, no está funcionando el trabajo que uno está haciendo por muchas horas que uno le dedique y que a veces no sirve invertir tanto dinero en muchas cosas, sino que hay que invertir en pocas cosas, pero bien elegidas. Entonces, es un tema el deporte de alto rendimiento súper complejo. ¿Qué espera Tomás González de Chile en este momento? A ver, a la gente que, bueno, que siga disfrutando con cada logro, que formen parte también de los triunfos de los deportistas, que no sean tan exigentes a veces con deportistas que realmente no conocen bien el deporte que hacen o por lo que han pasado. Los chilenos tenemos muchas ganas de tener éxito en el deporte, pero hay que ubicarse a ese un poco en el contexto en el cual uno está trabajando y, por otro lado, los chilenos, bueno, las instituciones que están a cargo del deporte, las empresas y todo, que se las jueguen por el deporte, o sea, sobre todo la empresa privada, que se las jueguen por los deportistas y, como te decía antes, que todos nos unamos un poco, que no nos quedemos en estas divisiones, en las problemáticas que puede haber en el sistema, sino que todos aportar para poder cambiar este sistema, para poder salir adelante. Se están abriendo puertas. Sí, de a poco, pero de manera segura. Vamos a llegar hasta la Laguna Grey, donde vamos a hacer kayak cerca de los hielos del glaciar Grey. Cuando viajo, siempre pienso en Sky Earl, ya que llega a más de 15 ciudades de Chile. Además, con Sky Tours, puedo elegir uno de los muchos programas turísticos que ofrece la compra de pasajes, con los servicios de alojamiento en un solo lugar, ahorrando tiempo y dinero. Sky Earl, 10 años volando para Chile. El Parque Nacional Torre del País por fin, por fin, tenemos esta vista maravillosa y vamos a llegar hasta la Laguna Grey donde vamos a hacer kayak cerca de los hielos del Glaciar Grey estamos en uno de los tesoros de nuestro planeta y está en Chile Lindo Uno de los sueños de Tomás era conocer Torres del Paine un lugar que atrae a miles de turistas anualmente y que es reconocido como uno de los paisajes más bellos y salvajes de nuestro planeta ¿Qué te pasa cuando miras esto y ves esta maravilla de Chile Lindo? Es raro, es impresionante estar acá porque nunca, o sea, como que uno lo ve tan lejano también este lugar a pesar de que estamos en Chile y nunca, en verdad, nunca pensé que iba a estar acá pues sí que estoy como un poco... ¿Sí? Sí, pero te impacta, te alcanza a emocionar cuando tú ves una cosa así Sí, me encanta la naturaleza, me encanta... no tenía mucho tiempo en mi vida tampoco para recorrer mucho así que yo creo que esto lejos es uno de los lugares más bonitos en que he estado obviamente Allá está el Glacier Grey, que es a donde vamos a ir, ves que se ve la lengua que todavía está aquí, ese cerro que se ve aquí grande es el Paine Grande que se conoce desde aquí podemos ver los cuernos y detrás de eso estarían las torres Podría volver una y mil veces a este lugar y volver a sorprenderme como lo hago ahora al mirar este paisaje maravilloso y me encanta también saber que Tomás se puede sorprender de ver este paisaje y disfrutarlo porque a pesar de él ser el representante de Chile en todo el mundo y ser un embajador del deporte nacional afuera no conoce Chile porque no ha tenido el tiempo de poder pararse aquí tranquilo y mirar esto así que yo estoy feliz de poder ser yo la que lo trae a disfrutar el lugar así Me impresiona estar acá al frente de un glaciar solo lo había visto por la televisión y en verdad me siento un afortunado de poder estar en este lugar de poder estar prácticamente al fin del mundo disfrutando de la naturaleza y con hartas ganas ya de hacer el kayak Tomamos todas las medidas de seguridad junto a nuestros amigos de Antares Patagonia ya que el lago Grey no supera los 3 grados de temperatura si cayéramos al agua solo podríamos soportar un minuto ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oye! ¡Vamos súper bien hasta ahora! ¿Cómo vas Tomás? Bien, concentrado ¡Mira como se asoman los hielos! Tras media hora nos acercamos a los hielos milenarios que se desprenden desde el glaciar Grey Navegan durante 7 días hasta llegar a morir aquí Un paisaje sobrecogedor, salvaje y adrenalínico Ya que cualquier viento fuerte puede alterar el equilibrio en que se sostienen y provocar su volcamiento Lo que vemos de ellos en la superficie es solo el 10% ¡Qué maravilla! ¡Mira a dónde estamos llegando! ¿Qué se pasó? Son enormes los hielos ¡Oye, son gigantes! ¡Oye, qué bonito! No sé cómo describirlo 100% pero la verdad es que estéticamente por lo menos me gusta mucho el tema de las figuras que adquieren estas estructuras de hielo que se han formado de manera natural ¿Qué te pasa después de ver que tantas horas de tu vida y tantos días de tu vida los has tenido dentro de un gimnasio? Me hace pensar que de alguna u otra forma como que me sirvió todo lo que hice, toda mi carrera deportiva, todas las horas que estuve entrenando Me dio la oportunidad de poder destacarme en el deporte y eso mismo ahora me está ayudando también para conocer un poco todo lo que entre comillas no pude conocer antes Yo creo que todo pasa por algo y ahora veo como retribuido todo el esfuerzo quizás que hice durante tanto tiempo Ahora puedes disfrutar Sí, por fin Aunque igual se vienen otros Juegos Olímpicos pero por ahora puedo disfrutar Bueno, ¿qué pasa con Brasil 2016? Me gustaría estar en Brasil 2016 pero quiero ir poco a poco porque fue demasiado intensa mi preparación para Londres También tengo el proyecto de poner una escuela de gimnasia, tener un gimnasio propio Y quiero ir viendo en estos cuatro años a ver si logro cumplir también esa otra meta que tengo Oye, gran confesión aquí en medio de los glaciares, gran confesión Después de esta navegación en kayak queremos terminar de conocer el glaciar Grey Así es que nos acercamos a la orilla del lago para embarcarnos en la Grey 2 Donde realizaremos una travesía hasta la pared del glaciar Desde donde se desprenden todos los hielos que navegamos El lago Grey tiene una profundidad de 550 metros Y sus frías temperaturas no permiten que exista vida en sus aguas Solo vemos témpanos que flotan a nuestro alrededor Y que nos evidencian el cambio climático que está viviendo nuestro planeta Ahora me toca a mí tomar el mando La idea es mantenerlo siempre de frente Siempre mantenerlo ruto Igual ahora está tranquilo el agua De lo único que tiene que estar atento es que no haya un hielo Capitán, que no haya un hielo al frente El glaciar Grey forma parte del campo de hielo sur Y al igual que muchos otros Hoy está en retroceso debido al aumento de las temperaturas y las lluvias Es impresionante cuando uno ya puede pararse frente al glaciar y ver la magnitud Y ver su dimensión, la fuerza que tienen Todos esos hielos que navegamos en el kayak son pedacitos de este glaciar que se desprenden y navegan durante siete días Hasta llegar a la playa donde se instalan y comienzan a derretirse para formar este lago El lago Grey, el lago gris Mirar ese hielo me hace sentir que Chile y la tierra aún está viva y tiene energía Y hay que disfrutar y conocer todos estos lugares porque hay que valorarlos de verdad Estábamos tomando fotos ahora y difícil de que quede como impreso en una foto lo que realmente es estar al frente de un glaciar Es súper impresionante la cantidad de hielo que hay, el tamaño y la forma Muy, muy bonito Qué pena igual que se esté acabando de a poco Una pérdida Además de los desprendimientos de la pared Este glaciar disminuye su volumen en 1,5 metros anuales Cuando tú miras y observas en el fondo la geografía de Chile ¿Qué te pasa con tu país? Me gusta porque obviamente yo creo que tenemos de todo para poder ser un país sumamente completo en todas las áreas Entonces yo me siento un privilegiado de ser chileno Tú eres una persona que eres embajador de nuestro país, que lo representa ¿Te sientes así chileno, orgulloso? Sí, yo cuando compito afuera yo soy chile, yo me siento chile, la gente me ve como la cara de chile en la gimnasia Entonces inevitablemente me siento más chileno que nunca cuando estoy afuera ¿Y sientes de alguna forma esa presión? Como cuando hay todo un país que te está observando Ahora un poco más, pero siempre fui yo el que me gustó, o sea, que me propuse metas tan difíciles Entonces la mayor presión venía por mi lado, pero hay que saber manejar bien el tema de la presión Porque hay mucha gente que se bloquea con tanta presión Entonces hay que tratarlo de tomar como... para que lo favorezca a uno más que te perjudique Es súper difícil, es un trabajo que cuesta mucho tiempo ¿Tú crees que esta ha sido como la clave de tu éxito? El perseverar, el esforzarte Sí, pero también yo creo que otra clave de mi éxito también ha sido un poco abstraerme de mi entorno Del estar solo, del nivel en la gimnasia que hay en Chile que es súper bajo Yo creo que mentalmente fui muy fuerte para poder superar todo y poder como también dejar de lado eso Porque eso te puede matar también, te puede tirar hacia abajo y como paralizarte y impedirte de como seguir progresando Cuando tú te miras de afuera ahora Y miras para atrás y ves todas esas decisiones que tú tuviste que tomar como para llegar a donde estás ahora ¿Qué ves de ti? Esa lucha constante Porque siempre tenía cosas en contra, siempre, siempre Y a pesar de que tenía buenos resultados había algo que quería tirar hacia abajo Y entonces al final yo creo que esa capacidad también para poder reponerme Y poder pararme después de caerme Me saco adelante Pero todo eso yo creo que es gracias a la gimnasia A todo lo que me gusta de la gimnasia porque me hace feliz Y como te contaba, pues yo me refugio en el gimnasio Como que me ha ayudado a superar muchos problemas también en mi vida en la gimnasia Me da muchas herramientas Esta es una tradición que se hace siempre en los hielos Hacer un brindis con hielo milenario Excelente Con este paisaje Frente al glaciar Frente al glaciar Mira que soy una universidad De este lugar Salud Salud Gracias por la invitación ¿Estás posándolo bien? Increíble Qué bueno Y en medio de este increíble paisaje despedimos a Tomás Una gran persona Un excelente deportista Y un gran compañero de aventuras Me voy feliz De haberle regalado estos días para conocer nuestro Chile lindo ¡Suscríbete al canal! 13C Con el auspicio de Claude de Fou Vinos puros y de origen Vive diferente Agua mineral termal Jawell Y tratoría Simplemente gourmet Presentó Chile lindo Cuarta temporada Para que la compañera Dos